PapiSignal utiliza un sistema de etiquetas QR para localizar rápidamente a las mascotas perdidas. PapiSignal está revolucionando la seguridad de las mascotas con su sistema de etiquetas QR de código abierto. Los dueños de mascotas pueden crear un perfil detallado para sus mascotas, que incluye información de contacto esencial. Una vez que el perfil está completo, PapiSignal genera un código QR único que se puede imprimir y usar como etiqueta en el collar de la mascota. En caso de que una mascota se pierda, cualquier persona que encuentre y escanee la etiqueta QR recibirá instantáneamente la información de contacto del dueño, lo que facilitará un reencuentro rápido. Al mismo tiempo, el dueño de la mascota recibe una notificación, lo que garantiza que conoce la ubicación de su mascota. Este enfoque moderno para la identificación de mascotas combina la simplicidad con la tecnología, lo que brinda tranquilidad a los dueños de mascotas y mejora las posibilidades de recuperar a las mascotas perdidas rápidamente. Identificación inteligente de mascotas Los sistemas de identificación inteligente de mascotas como PapiSignal aprovechan la tecnología de código QR para mejorar las tasas de recuperación de mascotas perdidas. Seguridad de mascotas de código abierto Las iniciativas de seguridad de mascotas de código abierto están fomentando soluciones colaborativas y personalizables para la identificación y el seguimiento de mascotas. Alertas de ubicación de mascotas en tiempo real Las alertas de ubicación de mascotas en tiempo real mejoran la conciencia de los dueños de mascotas al proporcionar notificaciones instantáneas cuando se localizan sus mascotas. Implicaciones para la industria Industria de tecnología para mascotas La industria de tecnología para mascotas está evolucionando rápidamente con innovaciones que integran tecnología, como etiquetas QR, para mejorar el cuidado y la seguridad de las mascotas. Tecnología portátil La tecnología portátil se está expandiendo en el mercado del cuidado de mascotas, ofreciendo soluciones innovadoras de identificación y seguimiento como etiquetas de código QR. Software de código abierto El software de código abierto se está utilizando en nuevas aplicaciones para la identificación de mascotas, lo que permite la personalización y el uso generalizado de herramientas como PapiSignal. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Si deseas que hablemos de un tema en especial, deja tu comentario para tomarlo en cuenta. Gracias por ver este video. ¡Gracias!